Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, mi nombre es Carelli y esta vez vamos a tener este súper videazo con mercancía que va llegando aquí a la tienda de zapaterías Gaby, la zapatería donde trabaja aquí el famoso señor de los zapatos, el señor Don Mario. Y bueno, ¿dónde me encuentro? Me van a preguntar. Estoy aquí en Isasaga 89, en el tercer piso, en el local I-326. Muy fácil de llegar amigos, ustedes salen del metro Pino Suárez, caminan sobre avenida Isasaga a un aproximado de 5 minutos y llegan aquí a Isasaga 89, no se confundan, es Isasaga 89. Los horarios de atención que se manejan aquí en tienda son desde la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo, ellos trabajan. Me parece que los domingos llegan más tardecito amigos y cierran más temprano, así para que se prevengan y bueno, llegan aproximadamente entre 11, 12 y cierran a las 5, 5, 5 y media. Su catálogo, si ustedes quieren ver el catálogo y los modelos nuevos que hay aquí en este local, en Facebook, en Facebook lo encuentran como Don Mario, el señor de los zapatos. Ahorita les voy a enseñar el banner y de todos modos en la caja de información, les voy a dejar el link directo para que ustedes vayan a seguirlo y desde ahí vean todos los catálogos. Llega un modelo nuevo hoy, hoy mismo lo suben a la plataforma y bueno, pues también ya saben que tienen muchos mayoristas, también en el canal nos ven muchos mayoristas y se acaba muy rápido la mercancía. Y bueno, tienen ustedes también la ventaja en esta tienda, les da la ventaja de que ustedes no vendieron la mercancía, tienen ustedes un mes, un mes para hacer el cambio, pero obviamente que tiene que conservarse la mercancía en buenas condiciones y bueno, si ustedes también compran un mayoreo a partir de 10 piezas, les hacen el 10% de descuento y acá entre nos, amigos, acá entre nos, chisme. Don Mario, consciente mucho de las personas que vienen foráneas, pero que le comprueben que vienen del interior de la república y vienen a hacer sus compras para vender, o sea, compras grandes de mayoreo, él les va a ofrecer este, pues no sé, algún detallito, ya no digo yo más. Ustedes, este, digan, no, pues yo vengo, no sé, de Guadalajara, de Cancún y esto, y vengo por varios zapatos para vender corridas, qué sé yo. Don Mario, los consciente, amigos. Y bueno, pues vamos a continuar con este recorrido en esta tienda tan bonita. Vean, cómo me encanta esta tienda de verdad. Aquí les estaba mostrando, todo lo que está en las rejas es de 300 pesos. Todo lo de las rejas es calzado de 300 pesos. Aquí hay mucha zapatilla, vean, hay mucha sandalia también con tacón ancho, esos que son muy, muy cómodos. Todo es de 300 pesitos. Vean, este tacón, este está preciosísimo. Este está muy bonito, me gusta mucho. Vean, esta otra sandalia metálica en naranja. Este es del número 8. 8, las numeraciones. Aquí depende el modelo, amigos. Es la numeración. Hay modelos, dependiendo como quien dice la marca, que se manejan del 3 al 6, otros, no, del 3 al 7 y otros del 2 al 6. Depende mucho, mucho del modelo. Y ahorita acaban de llegar unos nuevos modelos de zapatilla estileto que en un momento se los muestro. Pero bueno, lo que están viendo en pantalla es de 300 pesos. Ahorita no llegó calzado Bratz, pero el calzado Bratz se vende muy bien. No sé si conocen a esta famosa chica Yerimua, que utiliza así como este tipo de zapatos. Así, así como de muñecas y súper plataformas y toda la onda. También cuando ando de antro, pues es cuando veo, sobre todo, como en verdad las chicas utilizan este tipo de calzado. Bueno, pues ahora vengo a esta siguiente reja que está por este otro lado. Con permisito, ¿eh? Aquí les voy a mostrar estos zapatitos tan bonitos de 300 pesos también. Hay botita también, botita estilobratz de charol. Vean, 300 pesos. Vean este otro modelo también muy bonito de sandalia, 300 pesos. Botín. Todo, todo lo que estamos viendo a continuación es de 300 pesos. Vean este modelo tan bonito. Vean qué lindo está. Vean este de cristal en dorado. La sandalia. Este también. Vean qué bonito está. En chispa. 300 pesos, amigos. Cualquiera de estos modelitos. Vean este modelo también es muy bonito. Vean. Vean la plataforma translúcida. Está súper bonito, ¿no? Como ven, 300 pesos también este modelo. Hay varios modelitos, amigos, de 300 pesos. Espero que se alcance a apreciar. Viene el tacón. Si no, ustedes por sus redes sociales, amigos, tómenle fotito y envíenles para que les manden detalle por sus redes sociales como Facebook. Ellos ya subieron las fotografías de lo que está aquí. Para que ustedes puedan verlo de ladito, para que vean el tacón. Yo aquí nada más les hago el paneo general para que ustedes identifiquen el modelo, el calzado. Miren, mucho dorado. Mucho, mucho dorado. El color nude, tacones chiquitos como este, sandalia. Y también entre las novedades que llegaron son estos, los tenis. Estos me parece que son... Estos son de $2.50, Javi. $2.50. Estos $200. Ah, ok. Son de $200. Gracias. Estos son de $200, amigos. Vean. Aquí les voy a acercar. Tenis. De $200, amigos. Es este calzado que acaba de llegar ahorita que es este... ¿Cómo les digo? Es de tipo calcetín. La suela se ve gruesa, pero de verdad que es muy ligera. Son unos calzados muy cómodos para traer. Vean. Hay en nude, hay en blanco, en diferentes lavados. Por acá vemos en color beige. Hay en café, en rojo. Vean este otro color nude. Vean estos tipos vans. Hay muchos modelitos. Y bueno, yo les sugiero, amigos. Que si algún modelo les ha gustado, vengan inmediatamente por ellos. Porque de verdad, créanme que se agota súper rápido la mercancía. No es broma. De verdad, no es broma cuando yo les digo, si algo les gusta, manden inmediatamente mensaje. Manden captura. Porque se acaba todo muy rápido. Gracias a Dios, todo se acaba rápido. Y bueno, aquí estamos viendo tenis y botas de oferta. Este lado ya es de $2.50. Todo lo que estamos viendo aquí es de $2.50. Estamos viendo también tenis, así con estilo calceta, la botita. Vean. Esta botita. Este, este ya se estaba yendo hace rato, nada más que no le quedó a la señorita. Vean aquí estos con besitos, tenis del 8. Vean. Zapatito chonky. Que también se ven súper padres. Entonces, miren, todos estos modelitos son de $250 pesos, acaban de llegar. Vean este nuevo modelo. Vean, ¿a poco no está padrísimo? A mí como me encantan este estilo de tenis. Acá hay otro, vean. Este otro modelo también está padre. Miren, hay muchos modelos. Vean. Estos son de $2.50. Bien, ahora aquí, por este lado, seguimos viendo calzado de $200 pesos. Vean, hay muchos modelitos. Si a alguno les gusta, tomen captura, amigos. Aprovechen, aprovechenme que estoy aquí en este momento. Tomen captura, soliciten su pedido. O también vengan a probárselos. Todavía hay de estas sandalias de la Romanita. Muy cómodas, por cierto. Y también, aquí en la parte de enfrente, les muestro lo que son las zapatillas. Estas zapatillas son Animal Print. Les muestro lo que es el tacón. Llegó resurtido. Ese es tacón alto. Y ese es el tacón más chaparrito. Y bueno, más cómodo, ¿verdad? Porque luego me dicen que quieren ver zapatilla con calzado bajo. Con tacón bajo. Y miren esta belleza de estas zapatillas satinadas. Una sandalia metálica dorada. Vean. $200 pesos cualquiera de los que están por acá. Aquí tenis y botas de $250 pesos. Varios modelitos. Hay en vino. Hay en café. Hay beige. Hay negro. Azul cielo. Hay camel. Por aquel lado vemos las blancas. La mostaza. Varios modelos. Vean. Veige. Y en $250 pesos. Ahora los llevo por este lado para que vean que también hay calzado de bota y choclo para niña. Por aquí van a ver botín. Perdón que los mueva tanto. Botín. Las numeraciones van de $18 al $21 en diferentes modelitos en botines. Vean. Aquí este botín blanco para las niñas. Este con brillitos. Vean. Este también está súper bonito. Vean estos modelitos de botita. Ah ya les dejé con el zoom. Este zoom que me está ganando. Vean. Miren que cosa tan bonita. Aquí están estos botines en beige. En gamusa. Vean zapatito choclo. Y están en $150 pesos. Cualquiera de estos modelitos. Y bueno por esta parte llegaron los nuevos modelos en calzado. Estileto. Miren nada más. Este despejo. ¿A poco no está bellísimo? Espejo. Vean el tacón. Para que sea más guapa se van a ver mucho más altas. Y también está el tacón más cómodo. Chaparrito. No más rápido. En dorado. Y vean también la tela. Vean que padrísimo está. Es así como estilo glitter. También hay en tacón alto este modelo. Ahorita los voy a mostrar. Bueno aquí estamos viendo los que ya vimos de Animal Print. Aquí está este otro satinado rojo. Díganme si no es la cosa más elegante y más bonita que han visto. Está bellísimo. Está bellísimo y también está en lila. Vean este lila también en taconcito chaparrito y también hay tacón alto. Miren también el plata. Si ustedes quieren usar plata y no lo quieren utilizar porque el tacón es muy alto. También hay en tacón bajito. Vean qué belleza. Y este otro está súper bonito. Vean este tacón alto y también el tacón está en alto. Ya vimos el tacón chaparrito. Y el básico negro y también así en ante. Vean. Díganme si no están bellísimos. Son de los nuevos que van llegando en este momento. Afortunadamente en lo que yo llegué aquí a grabar venían con las cajas. Venían con la mercancía. Y miren aquí ya están mi favorito. El rojo y el lila. Y bien ahora por este lado les voy a mostrar lo que es el calzado de remate de 100 pesos. Y miren nada más. Aquí están estas sandalias estilo yute. Vean por aquí. Todos estos son de 100 pesitos amigos. 100 pesitos. Cualquiera de estos son ofertas de 100 pesos. Vean. 100 pesitos. Y también hay de 150 pesos que están por este lado. Vean. De 150 pesitos. Hay varios modelitos. Están lo que son. Esta sandalia metálica. Está en forma de moño. Está así lista como la vimos. Con este otro modelito de sandalia. O bueno son como zapatito de yute. Así esos que se utilizan mucho. También son muy cómodos. Estos son de 150 pesos por acá. También hay más calzado que no. Que ya habíamos visto. Aquí botitas. Botines. Y por acá hay más zapatitos. Vean. Con tacón, cuadradito, cómodo, cerrado. Vean esos cafecitos. Vean nada más. Hay mucho modelo. Súper bonito. Y acá. Dejen. Les muestro. Les voy a mostrar un poquito. De lo que hay por aquí. También de 300 pesos. Recuerden que lo de la reja. Está en 300 pesos. Vean. Ay miren estos estiletos. Qué belleza. Qué belleza. Estos. Y bueno. Seguimos mostrando de este lado. Otros zapatitos rojos. No sé qué traigo con los zapatos rojos. Pero los veo y me encantan. Miren. Rojos. Y acá hay más modelitos en botita. Vean. Aquí en pantalla le están apareciendo. Lo que son los teléfonos. La dirección. Para que ustedes vengan a visitarlo. Y bueno. Aquí también. Recuerden que cambiaron de número telefónico. Aquí está la dirección. Plaza José María Issa Saga. 89 tercer piso. En el local I326. Redes sociales. En Facebook lo encuentran como Mario Cisneros. El señor de los zapatos. Ahí aparece el teléfono de WhatsApp. Es nuevo número. Para que lo actualicen. Y hagan sus pedidos. Tomen captura de lo que les haya gustado de aquí. Y lo ordenen. Y teléfono fijo, amigo. También recuerden que les apartan la mercancía. Y acá. Acá todo esto que estamos viendo. También es de 200 pesos, amigo. Mucho calzado. Recuerden que es de suave caminar. En su mayoría. Suave caminar es una marca muy cómoda. Muchas me preguntan. Que quieren zapatito para mamá. Para abuelitas. Este. Porque si. Desafortunadamente. Pues. Nos cansamos. Nos agotamos. Eh. Más rápido. ¿No? O también buscamos comodidad. No necesita. No necesariamente. Es de gente adulta mayor. Sino simplemente. Queremos andar cómodas. Y bueno. Pues aquí. Esta marca. Suave caminar. Vean. Como se ven. Así bien suavecitos. Y estos si me gustan. Busquen suave caminar, amigos. A mí me encanta. Ese calzado. Porque si de plano. Es muy muy cómodo. Vean por aquí. Ahí. Les hago aquí paneos generales. Para que ustedes. Vean lo que se maneja. Este nuevo modelito que llegó. Vean este otro. Ay. Estos como me gustan. Oigan. Bueno. Aquí es este. Nos empolveron un poquito. Porque los están agarrando. Pero. Y se nota aparte con la cámara. Mucho más exótica. Lo que es la pelusita. Pero. Son bellísimos. Y vean estos. Otros modelitos. También. Que son súper cómodos. Porque luego me dicen. No quiero tacón. Bueno. Pues aquí hay más opciones. Tenis. Zapatito bajo. En colores. Vean nada más. Vean. Chequen nada más. Ustedes van a salir. Satisfechos de esta tienda. Porque pues. ¿Dónde más nos van a consentir. Como los consencen aquí. Con Don Mario. De verdad. Que aquí tienen ustedes. Muchas facilidades. De cambiar el producto. Si es que. No lo llegaron a vender. Y aparte. Pues las novedades. Que llegan cada. Que cada ocho días. Luego a veces. Estás dos veces por semana. Las botas. Vean. También hay botas. De trescientos pesos. Ya me dijeron. Ya las botas. Son de trescientos pesos. También. Porque estaban más caras. Y ya. El que ganó. El que ganó. Ganó. Ganó amigos. Aprovechen. Miren. Por allá van clientas felices. También. Haciendo sus compras. Y prácticamente amigos. Pues así. Vamos a cerrar este video. Para que ustedes. La conozcan. Conozcan la tienda. Recuerden venir a visitarlos. También aquí hay. Sandalias. Cómodas. Para. Andar fresquecitos. En la playita. Y bien amigos. Pues prácticamente. Toda la novedad. Que se maneja. Aquí en la tienda. Gracias amigos. Yo me despido. De todos ustedes. Les repito. Mi nombre es Cariely. Vengan a visitar aquí. A los malos señor. El famoso señor. De los zapatos. Donde de veras. Que los consienten. Muchísimo. Muchísimo. Y se les agradece su visita. Nos vemos. Bye.